En tanto, el Servicio Nacional de Salud informó que falleció este viernes otro de los pacientes ingresados en cuidados intensivos de la unidad de quemados del hospital, Ney Arias Lora, con el que suman cuatro los fallecidos en el centro de salud, tras resultar heridos de gravedad durante la explosión del pasado lunes en una empresa recicladora de aceite ubicada en Santo Domingo Oeste. El director de la referida unidad de quemados, Eddie Bruno, informó que se trata de un masculino de 46 años, quien falleció al igual que los dos anteriores que estaban en cuidados intensivos por shock y polémico con fallo multiorgánico. El doctor Bruno explicó que el recién fallecido también presentaba quemaduras profundas de segundo y tercer grado en el 95% de su superficie corporal.